si está en internet, ¿por qué tan caro? hola creativos, mi nombre es Leonardo Bergó Marchena y este es un nuevo blog no quiero volver a repetir esto entonces vamos a comenzar como el título ya ustedes lo pueden ver este es si está en internet, ¿por qué tan caro? parte 2 y pues vamos a comenzar y mientras que voy pues hablando del tema pues por qué no un pequeño boceto que hice es de la cabecera de mi blog y pues empecemos como verán si está en internet, ¿por qué tan caro? a ver, ¿por dónde empiezo? en el primer video en el cual pues hablé del tema pues hablé un poco más sobre la enseñanza que imparten el contenido que enseñan la currícula como dicen muchos pero no dije por qué está tan caro sino la falta de creatividad para enseñar y pues te lo cobran caro también, ¿no? y... pues ¿por qué tan caro? he estado pensando un poco sobre ese tema un poco más en las noches más que todo y salieron estos temas una de ellos es pagar el local si vas a hacer un... si quieres enseñar 3D o enseñar algo en particular pues necesitas un local un lugar donde vayas a enseñar entonces... si tienes el local pues no tienes que pagar eso pero si no lo tienes tienes que pagar el local entonces ¿de dónde sacas el recurso para pagar el local? ese es uno de ellos por eso decía por eso es que es caro o sea pagar el local pues no debe ser fácil ensina si no se matriculan muchos a tu curso o a tu taller que te vas impartiendo pues ¿de dónde sacas plata? otro... otro sería... pagar máquinas y las máquinas que hagan gráficos 3D pues no son... máquinas simples son máquinas que... que consumen mucha memoria RAM que... que necesitan una buena tarjeta de video o siquiera una... una básica la cual... te permita enseñar cosas... cosas... sobre... gráficas ¿no? en HD... y todo ello entonces... comprar máquinas también es... es un costo adicional más para que puedas enseñar ya... pero si lo haces vía online pues ya... no... no necesitas mucho porque aquella persona que quiere... quiere aprender pues... debe tener... por ley... su máquina vamos a hacer un pequeño paréntesis yo cuando comencé... a... estudiar... diseño y animación 3D lo hice... mi primera enseñanza fue a través online en esos tiempos estaba... había una escuela virtual o... no sé si llama la escuela o taller que se llamaba Perú 3D o también Cátedra 3D quiero que una gran parte de colegas en esos tiempos estudió ahí... y pues... como se llama... la enseñanza... era buena... estaba bien... o sea... para lo que... estaba aprendiendo en esos tiempos y pues... eh... creo que tengo un gran problema con los puestos y que los pronuncio mucho entonces... eh... como les decía... eh... pagar buenas máquinas también es un costo adicional entonces... pues ahí sumenlo pues... por eso es que cuesta tan caro porque... las máquinas no se pagan solas también otro tema que salió fue... eh... pagar las licencias de las... de los programas que se utilizan eh... en muchos casos... eh... si uno tiene que pagar esas licencias si no... pues... si no... pues te multan y... te pueden demandar y todo ello... he visto que hay... hay talleres que si lo pagan... otros que... lo hacen de una manera informal... y... y... creo que la mayoría también pues... usa los programas... crackeados, ¿no? porque realmente... aunque he escuchado... o... he escuchado en un video de YouTube... que hay... licencias de... programas como de Photoshop... que no son tan caras... que los puedes comprar... que cuestan... no sé si estaré equivocándome... 24 dólares... algo por este... no sé si me estoy equivocando... si me estoy equivocando... pues... me corrigen... y... entonces... también pagar licencias... y... y otro factor más importante... que sin ello no funciona... todo... es que es la energía eléctrica... también pagar ello... también tiene un costo también... entonces... por eso es que cuesta tan caro... eh... por eso cuesta tan caro... eh... estudiar 3D... pero... hoy en día... hay muchas herramientas... para... 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 para estudiar... hoy en día... el internet... te... te... te brinda esas herramientas... como tutoriales... hay tantos... videos... donde tú puedes ver... otros donde te explican... cómo se utiliza el programa... y todo ello... también... eh... hay también... imágenes... hay... muchas formas de aprender... la forma autodidacta... es... digamos... la más dura... y complicada... pero... te trae... también... grandes satisfacciones... y... pues... espero que les haya gustado... el blog del día de hoy... y... yo se despide... su amigo... Leonardo Obregón Marchina... gracias... y que tengan... un buen día... y... yo... pinnato... pero... ch states... por qué... a la... no... 6.. y... no... ! no,